no lo voy a negar, y otra cosa que son absurdas, entonces, ustedes antes de poder dar una opinión siempre es bueno de que investiguen bien, analicen bien, y yo con esa señorita tuve algunos cruces de palabras, y bueno, pues al final, bueno, pues se mantendrá en su ignorancia porque uno no puede ignorar algo, o si lo ignora, debería aprender en vez de refutarlo, ¿no? entonces, si yo voy a sacar raíz cuadrada de un número, la raíz cuadrada siempre va a ser siempre va a ser mayor o igual que 0, por lo tanto, la raíz cuadrada de 16 solamente puede ser 4 no puede ser menos 4, ¿sí? no es porque yo elevo el cuadrado, eso no tiene que ver porque esta definición es mucho más fuerte, la raíz cuadrada de cualquier número donde esté definida la raíz cuadrada es mayor o igual que 0 entonces, eso tienen que saberlo siempre, ¿sí? no dudarlo, no dudarlo ahí es donde vienen justamente los problemas, ¿no? cuando dudan sobre la solución vamos ahora al siguiente 3 el siguiente valor que voy a tomar es 3 me lo he puesto con un verde, sí, con guión verde abajo raíz cuadrada de 3 ¿cuánto es? bueno, pues es 1,73 aproximadamente, ¿no? un aproximado de 1,73 ¿sí? entonces, el par ordenado sería 3 punto y coma 1,73 y dígame por lo tanto el segundo punto sí cumple, perfecto el tercer par ordenado, ¿cumple o no cumple? no cumple no cumple porque debería ser 3,9, ¿no? pero no 3,173, por lo tanto no cumple ¿no? y el otro 4 vamos a ver acá viene justamente la polémica raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2 únicamente 2 no es menos 2 entonces, 4 punto y coma 2, nada más, ¿no? con lo cual, este tampoco pertenece a la función ¿sí? tampoco pertenece y ya les expliqué por qué razón, ¿no? por lo tanto, los puntos que pertenecen a la función son el primero y el segundo los dos siguientes no pertenecen a la función muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? muy bien miren, esa pregunta de acá es bonita, ¿por qué? ¿por qué? porque esa pregunta en los tiempos actuales es mucho más fácil de calcular que antes antes era más pesado calcular todo esto muy bien tengo una función como esta ya, yo les voy a explicar algunas pequeñas reglas que les va a ayudar a ustedes si yo tengo una función raíz cuadrada tal como esta de acá que se cumple se cumple lo siguiente se cumple que primero se traslada a unidades a la derecha o sea voy a tomar la parte positiva de esto, ¿no? o sea acá dice menos A ya acá dice menos A perfecto entonces voy a trasladar a unidades a la derecha acá dice menos A acá le coloco A si acá fuera más A acá le coloco menos A muy bien se traslada a unidades a la derecha y en su segunda parte se traslada B unidades apaguen el audio por favor esa es con el audio prendido y se traslada a unidades ¿hacia dónde? se traslada B unidades hacia arriba ¿sí? entonces eso te va a indicar nomás ya está y entonces vamos a ver justamente esto si es más A en lo que aparece aquí ¿hacia dónde se va? se va a ir hacia la izquierda o sea si aparece aquí más A se va a ir hacia la izquierda si aparece menos A como acá va a ir hacia dónde? hacia la derecha ahora si es B positivo va para arriba y si es B negativo va para abajo ya está entonces con eso de acá esas cositas tan simples estamos dándole salvedad a toda esa información y con eso se va a hacer más fácil hacer todo el trabajo se van a dar cuenta por qué ahora muy bien listo muy bien entonces yo tengo acá por ejemplo X menos 2 más 3 muy bien vamos a colocar la función que tengo F de X es igual a X menos 2 más 3 ya yo me voy a guiar de lo de acá como acá es menos 2 hacia dónde va? como acá es menos 2 mira como acá es menos 2 mira como acá se mantiene como menos hacia dónde va? a la derecha mira como acá es menos 2 mira si todo eso de acá es negativo entonces va hacia la derecha muy bien y en la segunda parte en la parte fuera de la raíz acá aparece más 3 A o sea que como es más B va hacia arriba o sea va a la derecha 2 unidades y para arriba 3 unidades a ver cómo hace ese profesor en español veamos para acá mira lo que voy a hacer voy a hacer lo siguiente voy a mover 2 unidades 1 y 2 1 y 2 muy bien ahí está mi referencia 2 unidades para la derecha 2 unidades para la derecha y para arriba ¿cuántas unidades? 3 1 2 3 muy bien ¿acá qué hago? ah ya como se fue 2 a la derecha 3 para arriba le voy a hacer acá su encuentro voy a encontrar su cual ordenado ubico mi punto ubico mi punto ¿cuál es el punto? 2,3 ¿y qué hago? dibujo esta curvita acuérdense que la función raíz cuadrada no va a cambiar la función raíz cuadrada es una curvita así entonces a partir de acá yo lo que hago es dibujar mi curva ¿cómo dibujo mi curva? bueno bueno así derechita ¿no? yo se hacen un poco chueca ya está y ahí tengo mi función raíz cuadrada ¿no? ahí tengo mi función raíz cuadrada ¿cuál sería esta función? f de x es igual raíz cuadrada de x menos 2 más 3 ¿sí? ya está muy bien ya vieron las salvedades que hemos visto ¿no? con esas salvedades tú vas a poder graficar rápidamente tu función raíz cuadrada ¿por qué? porque la función raíz cuadrada siempre va a tener esa característica va a ser una curvita ¿no? una curvita para arriba ¿no? debajo para arriba así una curvita ¿pero cómo hago? tengo que ver la traslación que le voy a hacer primero ¿qué voy a hacer? como es menos 2 lo traslado a la derecha como es más 3 lo traslado para arriba o sea ubico 2 a la derecha 3 arriba ubico mi punto mi punto o para ordenado y a partir de ahí dibujo mi gráfico y ya está ya tengo mi función raíz cuadrada para ese caso muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿de la 2? ¿alguna pregunta? ya acuérdense con las salvedades que hemos puesto acá la matemática moderna hizo de que bastantes cosas que antes eran bien pesadas de ver ahora se vean un poquito más fáciles ¿no? muy bien vamos al cindiente problema número 3 ¿en qué punto se encuentra el vértice del gráfico de la función raíz cuadrada que pasa por los puntos ajá muy bien entonces es claro que de la parte anterior que habíamos visto si tengo una función raíz cuadrada de este tipo x menos a más b se cumple que entonces su vértice vendría a ser a coma b lo habíamos comprobado ¿no? acuérdense se le pone acá positivo como si fuera positivo ¿sí? y el b ya está listo ese sería el vértice el vértice entonces si yo tengo una función cuadrática de ese tipo o perdón función raíz cuadrada de ese tipo así lo puedo calcular rápidamente muy bien vamos a ver entonces en ese caso yo voy a tener la infunción de ese tipo pero me dicen que hay dos puntos que pertenecen muy bien lo primero que yo hago es dibujar bueno escribir mi función raíz cuadrada que no sé cuál es ya le voy a colocar así mi objetivo sería ahí ve y se acabó entonces vamos a ver los puntos que cumplen tenemos el primer punto el menos 1,2 el menos 1,2 es acá x y acá f de x acuérdense siempre de ello si tengo un par ordenado el primero la primera componente es x y la segunda componente es f de x vamos a reemplazar f de x es 2 colocamos 2 es igual a raíz cuadrada de ¿cuánto vale x? menos 1 menos a más b muy bien tenemos esa expresión tenemos esa expresión muy bien vamos a ver que le podemos dar le podemos dar forma vamos a ver tenemos el segundo punto el segundo punto que tenemos es 2,3 2,3 igual x mira pero acá es negativo y eso no puede existir quiere decir que x va a ser a va a ser negativo pero tendríamos que ver que tan negativo es para que pueda salir la raíz cuadrada de manera coherente a ver x vale 2 f de x vale 3 ya muy bien ponemos en la función f de x igual a 3 raíz cuadrada de cuánto? de 2 menos a más b muy bien si queremos calcular a podríamos eliminar esto de acá estas b de aquí ¿si? podríamos eliminar como una opción o podríamos analizar pues ¿qué valores podría tomar a? tendría que ser negativo de todas maneras tendría que ser negativo muy bien si eliminamos aquí las b podríamos obtener a a ver veamos vamos a ver que hacemos veamos lo que voy a hacer voy a restarlo pero no en ese sentido voy a restarlo de abajo de arriba de abajo para arriba a ver vamos a ver que obtenemos si lo restamos vamos a ver que obtenemos ¿para qué? para eliminar esta b mi objetivo es eliminar esa letra b ¿si? mi objetivo es eliminar esa letra b que está ahí muy bien restamos 3 menos 2 ¿cuánto es? 1 acá tengo raíz cuadrada de 2 menos a menos raíz cuadrada de menos 1 menos a y el b con el b restados se van muy bien entonces ¿qué valor cumpliría? hay un único valor que va a cumplir ahí primer lugar a es negativo eso hay que tenerlo en cuenta a es negativo por tanteo ¿qué valor cumpliría? y acá lo que te conviene es hacer tanteo no te conviene hacer otra cosa y para hacer de tuya que solamente va a haber un solo valor que cumple ¿qué valor tomaría? ¿qué valor tomaría a? ¿quién me dice? muy bien téngalo ahí a ver si lo escribe y volviendo a ver a ver quién me dice ¿qué valor tomaría a? para que el resultado de operar todo eso me dé 1 muy bien volviendo al receso me van a decir por favor me van a decir cuál sería el posible resultado ¿qué valor tomaría a? Gracias.